Doctor Rodrigo Gómez Martínez, ¿cómo anda? ¿Qué presentación es? Se puso colorado. ¿Es pergonzoso usted? No lo veo. Un poco, un poco. Es nervioso. A mí me encanta, porque él es tímido y yo le tomo el pelo siempre. Pero lo hago para divertirme, no nada con agresión. No, no. ¿Anda bien usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal pasó el cumple? Bien, bien. ¿Recibió muchos regalos? Muchos regalos, sí. ¿Qué es lo más así que le sorprendió que diga, guau, no esperaba esto y me lo regalaron? No, no, es prácticamente lo de siempre. Las remeras, algunos perfumes. ¿Sí? ¿Regalan perfumes la gente? Sí. Yo pensé que ya no se regalaba más, viste, que está un aforto, un aforto. Dale calito, pero sí. Dale calito. Pero nada, así un regalito que les sorprenda. No, no, siempre lo... Una conejita en una caja. No, no, muy clásicos son. Muy clásicos. Es un clásico con los regalos. No, bueno, tienen que innovar. Exactamente. ¿Cumplieron todo o se hicieron los distraídos? Viste que a veces, ay, me olvidé de tu cumpleaños, viste, ya fue el regalo. Igual, me saludan un 26, me saludan un 27, un 28, un marzo, así que no... ¿Y a usted le gusta recibir regalos? Sí, sí, aquí no, o sea... O sea, a todos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo siempre digo, yo no soy de esos que dicen, viste, ay, no te hubiesen molestado. No, sí, molestate, molestate. A ver cuánto valgo para vos. Tal cual, tal cual. No hay nada más lindo que recibir regalos, esa es la verdad. Bueno, ¿cuántos añitos? 41, sí, sí. Está grande ya usted. Parece jovencito, pero ya está mayorcito. Sí, ya estábamos pasando. Ya, tiene que ir buscándose un trabajo. Sí. Viste, vayas buscando un trabajo. Rodri, qué lindo, me alegro que hayas pasado bien el cumple. Bueno, gracias. ¿Y familia? Sí, sí, familia. Uy, pasar el cumple con tu familia debe ser lo más. Sí, sí. Sí, te comen a besos, son muy amorosos todos, sí, me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Es muy lindo ver con la familia unida, todo, o sea, perfecto. Bien, eso es lo mejor regalo. Sí. Bien ahí, 41. Bueno, ahora cuando cumpla 41 le cuento cómo hace. Bueno. Rodri, te animo a cuarta cómo fue cuando cumplí 41. Rodrigo, hoy tú decías, es muy común ver a niños, adolescentes, no es muy común en los adultos, pero los hay, los he visto, andan así. ¿Por qué? ¿Cuál es la onda de chuparse el dedo? Bueno, pero es común, eso es muy común en los chicos, en los bebés, porque es un mecanismo de conocerse, un mecanismo de conocer el mundo exterior. Y también hay unos problemitas sociales también cuando generalmente se dan hasta los 5 años más o menos. Hay un 10, un 20%, un 30% que se da un poquito más tiempo. Eso es lo patológico, cuando se da más tiempo, más habitual. Yo contaba hoy que escuché a una señora que decía que, a una madre le decía, ¿sabes por qué se chupa el dedo a tu hijo? Porque le sacaste la teta muy temprano. ¿Tiene algo que ver eso? ¿El tiempo de lactancia o no? ¿O es un tip? No, puede ser, puede ser, a veces no, eso también, pero también se da en que un chico también socialmente comienza las clases con los compañeros, por ahí tiene un problemita y una forma de manifestar o llamar la atención también es colocar el dedo en la boca. Eso también puede ser uno de los... Ah, es una forma de llamar la atención. Es una forma de llamar la atención y bueno, es un hábito que después ya queda y bueno, van a... Bueno, viste que el chupete, que por suerte ya es un hábito horrible que se está perdiendo. Sí. Ya los chicos ya no usan chupete. Había chicos que tenían que ir a la escuela y era toda una lucha sacarle el chupete. Bueno, muchas personas dicen mejor chupete que los dedos, porque el chupete, justamente como decís, va a la escuela... Es una goma horrible. Tiene el chupete y le va a dar vergüenza cuando se burla, cuando se ríen. Claro, uno puede ser dedo por una cuestión de higiene, las manos siempre están en contacto con todo, pero cualquiera de los dos hábitos son malos. Sí, cualquiera de los dos hábitos son malos. Porque vemos por ahí que los chicos crecen con el dedo torcido. Tiene un problema en la alteración de los dedos, en las uñas, inclusive hasta en la piel de ese dedo, tiene un poquito más duro ese... Claro, de tantos que succionan, ¿no? De tanto que se succionan. Pero adentro, los dientes, el paladar, ¿se genera algún inconveniente? Sí, hay una alteración máximo facial, o sea, en la cara. Si bien, a veces te puede decir, mirá, no se me parece a mí, mi hijo, porque tiene los dientes para afuera y yo no tengo los dientes para afuera. Bueno. Te iba a preguntar si esos chicos que tienen los dientes así como piraña, han salido para afuera, ¿viene también como consecuencia? Es una de las consecuencias. ¿Llagas en el paladar? Porque conocí a alguien que tenía llagas en el paladar por culpa de chuparse... No son llagas, sino unas arrugas palatinas, que es una estructura que del paladar son un poquito más desarrollados. Cuando, lógicamente, cuando colocás, ¿qué es lo que haces con tanta frecuencia? Hundís más un poquito más el paladar. Eso es lo que hundís más el paladar. Y otra cosa es que... O sea, entonces la boca se forma con deformaciones. Hay una deformación. Bueno, mirá, esa imagen es muy explicativa. Viene bárbaro porque es lo que los chicos hacen normalmente y los padres lo naturalizan. Y está haciéndose un daño el niño. Exactamente. Mirá la secuencia. Mirá cómo le llevan los dientes hacia adelante. ¿Viste? Y le va a llevar el diente para adelante. Este le llevó las orejitas. Qué buenas animaciones estas. Sí, sí. Bueno, ahí ya está el último... ¿Cómo solucionás eso? Se hace con las ortodoncias. ¿Y las líneas? Sí. Hay líneas. Pero, ¿qué problema tiene? El paladar lo hundís se hace más triangular. Los dientes de adelante se van para adelante. Los dientes, perdón, de arriba se van para adelante. Los de arriba. Los dientes de abajo. La piraña, que yo le digo. Los dientes de abajo se van para atrás. ¿Por qué? Porque el pulpejo del dedo... Y eso ya trae deformaciones de los labios también, del paladar. Exactamente, exactamente. Una cosa trae la otra. ¿Por qué eso? Porque los labios, tanto superior como inferior, van a buscar el apoyo de los dientes. ¿Viste los dientes de adelante, donde se ven? La cara donde se ven, se llama cara vestibular. Bueno, ahí buscan la musculatura del labio, buscan apoyarse. Si los dientes están adelantados, el labio se va un poquito más para adelante. Y qué pasa con el labio, se hace un poquito más, no tiene tanta tonicidad, no tiene muy blandito el labio. En cambio, pasa lo contrario, con el labio inferior, un poquito más hiperactivo, más grueso. Esas son las consecuencias que traen los... Hay que decirle a los chicos que no tienen que chuparse el dedo porque se les va a deformar la boca y después no les van a poder dar besos a las chicas. ¿Viste? No van a poder besar. Bueno, ¿qué consecuencia trae esto? Que el paciente respirador bucal mantiene la boca abierta todo el tiempo. Ahora, ¿se recupera alguien que tuvo ese hábito horrible de chuparse el dedo, que le generó algún tipo de deformación en la boca, viene a la recta voz a una consulta? ¿Tiene solución? Y bueno, como vimos ahí, se hace un tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué hacen un tratamiento de ortodoncia? Para llevar otra vez los dientes y el hueso para atrás. ¿Y cómo hacemos que no tengan ese hábito? Porque dice que parece que cuando le dicen, no, chupé tu dedo, peor lo chupé. Y hay que ver cuál es la causa de colocarse el dedo porque algo está pasando para que no es algo normal. Normal es cuando más chiquito para conocer. Pero tampoco le vamos a llevar al psicólogo al chico para que le diga... No, no, hay que prestar atención por qué llama la atención o por qué pone el dedo, cuál es el motivo. Hay otro hábito muy parecido que es el de las uñas. El de las uñas, sí. Es muy común verlo a los chicos. Va de la mano, igual el... Nosotros le decimos comerse las uñas, pero en realidad se las cortan. Sí. Yo tengo un sobrinito que está todo el día. Y parece que cuando le decís, no hagas eso, peor lo hacen. Sobre todo cuando están con los nerviosos. Cuando están nerviosos a veces ni se dan cuenta y es algo automático. Eso es más lo adulto, digamos. Sí. No, los adultos tenemos otros hábitos. Estaba viendo un informe de qué hace la gente cuando espera el semáforo. O sea, hábitos horribles. Comerse las uñas, meterse el dedo en la nariz y todas esas cosas. Y a veces no se dan cuenta, sí. Sí, lo hacen voluntariamente. Sí, es algo que todos los días lo hacen. Ahora, ¿son comunes estos casos de succión digital? No es muy común, pero cuando hay, hay que tratar de hacer el tratamiento. Pero todos hemos visto alguna vez a alguien que se está chupando el dedo. Totalmente, sí. Sí, sí lo hemos visto. Y bueno, ese era el tipo de tratamiento. Yo vi a un nene, lo vi en un consultorio, pero que no estaba por ese tema, estaba por otro tema. El dedo gordo era flaquito. Sí. Flaquito, como vos decís, de otro color de piel y muy torcido. Me llamó la atención lo torcido que tenía el dedo. Y me dijo la madre, pues se chupó el dedo. Pero lo dijo así, viste, como que nada. Sin importancia, digamos. Sí, hay que prestar atención a ese tipo de cosas. Me gustó el tema de hoy. Rodri, para consultas de tipo profesional, ¿dónde te encontramos? En la Valle 1368 de Coincorrientes. O también lo encuentran ahí por el Facebook o Instagram. Ah, ¿en las redes sociales? Por las redes sociales, sí. ¿Le salía de redes o qué? Sí, sí. Ah, bueno. En las redes sociales, Coincorrientes. Como yo siempre te digo, si vos haces tu consulta con respeto a los profesionales que trabajan allí, te van a contestar al toque. Hay odontólogos y nutricionistas. Así que completito el servicio. ¿Sigue atendiendo las 24 horas? ¿Estamos en la urgencia las 24 horas? Sí, eso es maravilloso. Viste, el dolor de muela te ataca a las 2, 3 de la mañana, un fin de semana. Es normal, eso ya de embargo es normal. Es normal, atendés muchas urgencias. Bien. Y no tenés vida, vos. Estás ahí pendiente de... Pero no se dan todos los días, ¿se dan? Cada vez. Los fin de semana. Los fin de semana. Tenés que estar atento, como alerta. Los fin de semana. Me imagino, estás bailando ahí en el baliche, llamadito, urgencia. Tenés que salir. Hay que salir. No queda otra. No queda otra. Estás medio congestionado. Estoy un poquito congestionado. Ajá, estuve durmiendo. Nadando. Ah, ¿sigues nadando? Bien. Sí. Es estibulancito. Eso, eso. Bueno. Pero no es muy recomendable a la noche, no es tomar una clase de natación. No, no tengo que ir a ver nadar. Bueno, prometo que no me diga rey. No, no, no. Estamos en una etapa... Tenemos nuestro tiburancín acá. Para competir ya, ¿eh? Rodríguez, que sea una buena quincena. Gracias. Y no tenerte. Saluda a la fría, ¿eh? Perfecto. Hermosa familia que tenés. Siempre te lo digo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!